Es muy importante porque ya estamos en la tercera edición, es el torneo 7 Mariel Totó Domínguez, es el tercero, sí, en la primera miguera, y bueno, este año contamos con una carta saludable que va a estar el viernes, que va a tomar la presión, el pulso, y se va a informar un poco de cómo se tiene que cuidar al deportista y también se va a repartir un folleto de lo que es una de las enfermedades inmunológicas, que son poco conocidas. Va a ser el viernes 8 y el sábado 9 de diciembre en horario despertino. Y la cancha CD3, como siempre, que es la cancha de fútbol que está en la ruta 7. Y la categoría que tenemos es Mami y Mixtos. Lo que sí vamos a tener este torneo es el viernes que vamos a tener un mini triangular infantil de octavas. Va a estar el equipo de Independiente y el equipo de Petreles, Camarones y nosotras. Va a ser un triangular de octavas infantil, va a estar lindo, va a empezar a las 5 de la tarde. La premiación es al primer, segundo y tercero en cada categoría. Después la valla menos vencida y mejor goleador en cada categoría. Y este año lo que se sumó por ser el tercero es la Copa Challenger. Y la que la viene a disputar es el equipo de Mami Deportivo Esperanza, que ya ganó los dos años consecutivos. Y tenemos tiempo hasta el martes 5 de diciembre. Hasta esa fecha estamos ahí anotando. Y bueno, 5.000 pesos por jugadora este año, se han ido los costos muy altos. Pero bueno, lo estamos esperando. Ya hay 8 equipos, 4 de Mami y 4 de Mixtos. ¿Para inscribirse? ¿Se comunica con vos? Sí, se comunican a mi WhatsApp, 284-8276-95. Y bueno, lo estamos esperando para disfrutar el hockey a full.